Durante los próximos días, observando la paridad dólar-peso fructual bajo 623.40, es probable que profundice su apreciación hacia el rango 615.70-614.75, aunque sobre este pudiendo volver a perder con facilidad. Por el contrario, observando el peso fructual sobre 623.40, podría nuevamente perder buscando el rango 634.75-632.90 y sobre este profundizar hacia 643.40. Únicamente inferir una pérdida de momentum rompiendo bajo 614.75 y confirmar un cambio de trayectoria rompiendo bajo 609.80. Hoy miércoles, observando el peso fructual sobre 621.15-621.60, es probable que pierda buscando 624.65, aunque en este último pudiendo volver a ganar con facilidad. Posteriormente, y con una menor probabilidad rompiendo sobre 625.70, podría profundizar su apreciación hacia el rango 627.60-627.80. Por el contrario, hoy miércoles, observando el peso romper bajo 621, es altamente probable que profundice su actual apreciación buscando 618.30 y el rango 616.10-615.30 en extensión, aunque en este último pudiendo volver a perder con facilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!